Buenas tardes, amigas y amigos, darle la bienvenida a la Sociedad Económica Amigos del País. Quiero saludarles y esperar que disfruten como vamos a disfrutar, yo estoy seguro, todos, con el inicio de este ciclo de conferencias que acompaña a la exposición Luz y Microscopía. Bueno, yo quiero solamente presentar a las personas que ya están aquí, que ya son suficientemente conocidas de todos ustedes, pero sí cumplí ese rito formal de decir quién habla en primer lugar, que lo va a hacer nuestro presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, don Fernando Orellana Ramos, que es ortamólogo y que tiene un prestigioso y prestigiado currículum de trabajo, de presencia en simposios y en congresos y, por supuesto, de una gran actividad corporativa. Eso se puede ver desde el año 2016, como efectivamente ha sido capaz de darle un empujón fuerte. Nosotros estamos en la Sociedad Económica encantados de poder mantener esta colaboración con la Academia Malagueña de Ciencias, la antigua hermana Sociedad Malagueña de Ciencias, en todos los aspectos. Hemos trabajado casi todos los años con una conferencia científica dedicada, una fue a la botánica, con plantas de ida y de vuelta, otra fue sobre la geología malagueña, el estudio del territorio de Málaga como territorio cástico y después también hemos tenido la de antropología, que fue el Pacífico en Málaga y la última colaboración que tenemos con la Academia Malagueña de Ciencias y con el Museo Andaluz de la Educación, que aprovecho para saludar a su director y, de alguna forma, también impulsor de esta exposición del microcopio, de la historia del microscopio, que hoy está aquí presente, que no pudo estar en la inauguración por motivos familiares y que, de luego, darle la enhorabuena porque está siendo un éxito la exposición de afluencia de gente, de público y de un gran interés también por parte del contenido. Bueno, también me acompaña don José, yo siempre le digo amigo Pepe, pero bueno, don José Becerra Ratía, que es catedrático de Biología Celular de la Universidad de Málaga y también académico, fue y no sé si sigue siendo vicepresidente de la Academia. A José, a Pepe, yo creo que nos conocemos desde la época de educación, desde el año 85, por ahí, estaba entonces de profesor adjunto en la Facultad de Ciencias y, bueno, ya hemos mantenido siempre y lo he visto siempre crecer en ese interés, no solamente por la investigación, la enseñanza, sino también por la dedicación de un tiempo a la administración educativa, estar de secretario, vicedecano y decano de la Facultad de Ciencias mucho tiempo. Creo que tenemos dos personas suficientemente valiosas, expertas en su materia y que nos van a hablar, y en primer lugar lo va a hacer don Fernando Orellana Ramos, sobre la luz y la visión, la luz y la oftalmología. Don Fernando, cuando usted quiera tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias a José María Ruiz Povedano, presidente de esta querida y admirada Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. José Antonio Maña, comisario director del Museo Andaluz de la Educación, académico, académica, señoras y señores. Como bien nos decía don José María Ruiz Povedano, en conjunto, no solo la Academia Malagueña de Ciencias, el Museo Andaluz de la Educación y el Instituto de Academia de Andalucía, sino también con la colaboración de la Diputación de Málaga, hemos organizado estas dos exposiciones que pueden admirar abajo. Aprovecho para decir que, teniendo la suerte de que hoy nos acompaña don José Antonio Maña, él se ha ofrecido amablemente para explicar las piezas de microscopio que hay abajo, que todas menos dos son de su propiedad y ha cedido generosamente. Como bien saben, tenemos dos exposiciones, una dedicada a la luz y la vida, auspiciada sobre todo por el Instituto de Academia de Andalucía, y la otra sobre el microscopio y la historia. Pues bien, las dos conferencias de esta tarde o las dos charlas versarán cada una sobre una de las dos exposiciones. El profesor Becerra nos hablará del microscopio como motor de desarrollo científico y yo le hablaré sobre el tema que nos acaban de decir. La exposición sobre la luz y la vida está dedicada, son 20 paneles, a toda la área de la ciencia, el conocimiento y el progreso que se pueden relacionar con la luz. Costa de 20 paneles, quiero destacar que sobre el tema al que hoy me voy a referir, no solo está el panel del que soy autor, sino uno muy interesante, sobre la naturaleza de la luz. Les quiero referir que en diciembre de 2022, el año pasado, nuestro académico Antonio Heredia Bayona ingresó con un magnífico discurso de ingreso llamado la naturaleza, la luz de la naturaleza. Lo pueden ver en el canal YouTube de la Academia y próximamente saldrá impreso en nuestro boletín. Pero tenemos también paneles dedicados a enlaces, a la percepción de la luz, cómo se realiza, a las áreas visuales que terminan gastando la información de la luz, a las bases de la coloración y también a cómo ven los animales, la luz y el color, que no es exactamente igual que las personas. También quiero destacar que la Academia Malagueña de Ciencias participa con dos paneles más sobre temas muy interesantes como la vida en la profundidad de los océanos, donde no llega prácticamente la luz y cómo podría ser la vida lejos de la tierra de nuestros académicos Víctor Díaz del Río y Alberto Castro Tirado. Pero entramos en materia, en primer lugar, la luz y la visión. Hay una frase muy bonita que dice, la retina es un trozo de cerebro que se ha asomado a la luz. Bajo esta frase poética, mi maestro, el profesor Piñero Carrión, en sus clases en Sevilla, retrataba cómo en realidad el ojo, la retina, es una parte del cerebro y todo va orientado hacia esa conexión entre la retina y el cerebro. Esta frase tan poética, pero que encierra muchas verdades, se correlaciona con un proverbio árabe antiguo que decía, los ojos no sirven para nada, no sirven de nada a un cerebro ciego. Y podemos ver cómo en algunas publicaciones de hace siglos ilustradas de la época árabe, describen el ojo pero siempre muestran algunas ramificaciones, ya se intuía en aquella época la relación del ojo con el cerebro. Si nos vamos al embrión humano en su primera fase, aparece enseguida el tubo neural y si vemos aquí, enseguida aparecen dos protusiones de lo que va a ser el cerebro, que son las cúpulas, la vesícula óptica, que va a dar lugar a las dos capas de la retina. Esa parte del neuroestrodermo va a condicionar cómo se forma todo a su alrededor. La retina no llega a pesar apenas un gramo y sin embargo es la que capta la luz, pero la retina sola no podría hacer nada. Podemos decir que todo el aparato visual está diseñado para que la imagen se forme en la retina, se capte, se transmita al cerebro y para proteger su identidad. Empezando por la pupila, ese orificio oscuro que vemos en el ojo y que tan misterioso y que luego volveremos a ver en diversos relatos. Pues como decía, todo el aparato visual está orientado a proteger y ayudar a la retina a hacer su función. Tenemos la órbita, que es un conjunto de huesos que la protege, tenemos un sistema lacrimal para tener el ojo continuamente hidratado, un sistema de drenaje de la lágrima hacia la nariz para evitar que el ojo se encarque, seis músculos que mueven el ojo en todas las direcciones y un acolchamiento de grasa dentro de la órbita para que los movimientos del ojo sean suaves, casi imperceptibles. Pero tenemos más cosas, las cejas ayudan a que no llegue el sudor al ojo, las pestañas nos protegen de los cuerpos extraños y todas las capas del ojo están orientadas a proteger lo más minúsculo que esa pequeña capita que es la retina, la coroide le da alimentación sanguínea, la córnea y el cristalino ayudan a enfocarla sobre la retina, la esclera le da fuerza y así podíamos seguir. Dentro de los párpados simplemente parece un pliegue de la piel, pero como veremos luego más adelante es realmente una estructura anatómica súper interesante. Y hablábamos de que el ojo ha de mantenerse siempre en un campo húmedo, en el sistema lacrimal que parece que no es importante, pero cada vez vemos más patologías de lo importante de que el ojo no esté seco. Pues bien, todo este aparato del ojo recibe la luz, la luz es fundamental, si no hay luz no empezamos el proceso, la captan los fotorreceptores que son los conos y bastones en las retinas, pero esta imagen ha de ser transmitida hasta el cerebro, a la parte contraria al área occipital, que es con lo que realmente acabamos viendo. Pero no es una transmisión como si fuera un cable simplemente, las vías ópticas se cruzan a nivel del quiasma óptico, cerca de la hipófisis, se irradian hacia atrás para procesar información de un ojo y el otro, y gracias a ello conseguimos no solo ver, sino el campo visual, la estereosis, el sentido de la profundidad, etcétera, etcétera. Vemos, por tanto, que la luz es imprescindible para la visión, no me extiendo más porque hay otros paneles sobre este tema. Pero la luz también es imprescindible para la oftalmología. Con una simple fuente de luz, como puede ser la luz natural o una linterna, podemos ver, por ejemplo, diagnosticar arriba unos suelos, podemos ver una tosis, un párpado caído en un chico, podemos diagnosticar una catarata avanzada, podemos ver un terigio, lo que coloquialmente se conoce como uña, o podemos, volviendo el párpado, ver cómo hay un cuerpo extraño, una persona que le ha entrado una mota y le está molestando. Pero, es más, con una simple linterna o luz, podemos ver ya cómo funciona alguna cosa, el reflejo de la pupila con la luz, y ello ya nos va dando información no solo sobre el ojo, sino también sobre el cerebro y las vías ópticas. Si a este poquito de luz le vamos asociando instrumentos cada vez más sofisticados, podemos ver muchas más cosas. Con una serie de anillos que reflejen la luz, o bien con una linterna, con un disco de plácido, podemos estudiar bien la curvatura de la córnea, y si le metemos un proceso informático, podemos ver incluso un mapa topográfico de la córnea de la primera capa del ojo. Si a esta luz la ponemos en forma de hendidura, la hacemos como un corte y le añadimos a un pequeño microscopio, tenemos la lámpara de hendidura, uno de los aparatos más usados en la oftalmología, con el cual podemos ver cortes ópticos del ojo, la córnea, la parte anterior del cristalino, y vamos añadiendo información. La luz simplemente con un proceso de análisis de la imagen puede llegarnos a mostrar hasta la capa de célula de la córnea, la última capa de célula, que es una capa monocelular, y todo esto a base de procesar la luz nada más, y podemos estudiar las células del endotelio corneal, contarlas incluso, y ver el pronóstico de muchos pacientes para ser operado o para la evolución de su enfermedad. Si a la luz también con la forma de franja, pues nos puede servir para graduar la vista. Hoy hay aparatos que gradúan automáticamente, pero en países donde no tenemos estos medios o personas que no colaboran, con una caja de lente y una luz en forma de raya, podemos estudiar la graduación, la refracción que tiene el ojo. Con la luz y unas láminas de colores podemos estudiar la visión coloreada, cómo funcionan los conos, y con la luz y algún aparato podemos estudiar el campo visual, no solo la visión central, lo cual nos da mucha información, no solo del ojo, sino también, en este caso, del cerebro y cómo funciona. Pero toda esta información que nos da la luz encontramos la pupila. En alguna de las fotos hemos visto algunas cositas que están muy cerca de la pupila, pero tenemos este agujero misterioso, como decíamos antes, que nos supone una barrera. Hasta el año 1850, en que aparece este aparatito tan simple, pero tan importante, podemos decir que es la primera etapa de la oftalmología. Lo que ocurría detrás de la pupila no lo podíamos saber, salvo en estudios necrósicos, post-morte. Incluso las enfermedades que no eran de la parte anterior del ojo se catalogaban de cataratas negras y cataratas blancas. Cuando se veía la catarata era blanca y si había una ceguera por otra cosa que no sabíamos, se llamaba incluso catarata negra. El mérito para superar esta barrera, y aquí recordar la importancia de las ciencias básicas, no es de un oftalmólogo ni de un médico, sino de un físico que ha alcanzado fama mundial, el doctor Herman von Hermann, que en 1850, en la Sociedad de Física de Berlín, presentó este aparatito que luego se llamaría oftalmoscopio, mirar el fondo del ojo. Esto fue el inicio de realmente revolucionar la oftalmología de una segunda etapa de la oftalmología. Pero la fama en la ciencia muchas veces es injusta. Todos consideramos en el mundo a Herman von Hermann el padre de la oftalmoscopía, pero hay que reconocer que otro científico básico, tampoco médico, era un matemático muy famoso, Charles Vavage, que se considera el padre de la computación, y es conocido sobre todo por los primeros trabajos que pusieron las bases para lo que hoy la computación moderna. Este hombre, como digo, que era físico, era astrónomo, era miembro de la Royal Society, incluso, que fue considerado un sabio en su vida, que se lleva a conservar parte de su cerebro en el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Tres años antes, en 1847, diseñó también un aparato con el cual se veía el fondo del ojo. Se lo pasó a un médico que no lo consideró interesante, y aquello quedó en el olvido, pero está documentado científicamente que podemos considerar padres, o los dos padres de la astromoscopía. Pues, volvemos a la pupila y nos asomamos con estos pequeños aparatos, que es una lente y un cristal que nos permite reflejar la luz hacia el fondo, ese fondo oscuro, y ver lo que ocurre, y nos aparece, si se puede apagar un poquillo más de luz, aparece un mundo realmente fascinante. En la imagen de la derecha tenemos cómo se ve el fondo del ojo. Para hacernos una idea, con este simple aparato vemos eso, el nervio óptico, que es la parte que conecta con el cerebro, tiene un milímetro y medio, y lo vemos de ese tamaño. Pero es que al asomarnos al fondo del ojo podemos ver las arterias, las venas, la única parte del cuerpo en la cual en vivo se veía, por lo menos hasta hace poco, como en la circulación sanguínea, podemos ver todo el parénquima. La retina la intuimos, la retina es transparente, lo único que vemos de la retina en los vasos se ve reflejo anaranjado por el rebote de la luz en la capa siguiente, en la coroide. A partir de aquí cambió totalmente la oftalmología y el fondo de ojo no solo nos sirve al oftalmólogo, sino a los médicos internistas, a todo el mundo, porque en esta imagen cuando aparece determinada patología se refleja prácticamente el estado general del organismo. Y si vamos añadiendo como pasaba antes aparatos, pues podemos estudiar la circulación con contraste. Hoy en día hay aparatos que hacen fotos del fondo de ojo para poder extender la medicina aunque haya menos personal sanitario y en el campo de la retinopatía diabética ha sido un gran avance, se hacen retinografías, se mandan la información a los centros de referencia y así se le puede tener explorado el fondo de ojo a la población en general que padece diabetes y detectar las lesiones con mucho tiempo y cuando se pueden tratar. Pero la luz, igual que nos servía antes para estudiar incluso la célula del endotelio, es la base para la tomografía de coherencia óptica que ha supuesto otra revolución en la tomología. A partir de la luz con un procesamiento de la imagen determinado conseguimos no solo una tomografía, un corte de los tejidos como puede hacer una resonancia magnética sino realmente una resolución impresionante en el cual llegamos a ver las capas y las células de la retina. La tomografía, la OCT como se dice coloquialmente tomografía óptica de coherencia con un programa informático no solo no ofrece datos morfoscópicos sino también cuantificables y así podemos ver no solo la retina sino la capa de fibra del nervio óptico, la evolución, el daño que aparece a nivel celular y sobre todo su evolución. Antes veíamos cuantificando y aquí vemos estas imágenes maravillosas que hace pocas décadas eran impensables en la cual en una persona en vivo en pocos minutos podemos ver en la consulta las capas de la retina como se ven arriba y ver cuando aparecen lesiones y podemos localizar si están debajo de la retina dentro de la retina etc. Con los sistemas informáticos que hoy hay podemos guardar la imagen de la evolución de un paciente aquí vemos que va produciendo lo que llamamos un agujero macular en el tiempo y las imágenes a veces son realmente espectaculares estamos hablando de cosas de partículas de milímetros. Pero la luz no solo sirve en la estomología para explorar la luz también se ha empleado como tratamiento y también volvemos a las cosas históricas el padre de la fotocobulación del empleo de la luz en la estomología del tratamiento en Meyer Spittera que fue el primero que la aplicó realmente pero los estudios científicos de base se produjeron incluso antes en España Meyer Spittera en 1951 hizo sus primeras publicaciones pero ya en el año 1945 en Sevilla muy cerquita de aquí el doctor Morón Sala realizó estudios de cómo aplicar fotocobulación en algunas partes del ojo incluso el profesor Díaz Domínguez que era el catedrático de Sevilla en aquella época logró tratar a algunos enfermos con luz para bajarle la tensión ocular lo que ocurrió que los trabajos se publicaron posteriormente y realmente el padre de la fotocobulación está considerado el suiz en España si salía en 1951 muy poquitos años después el doctor Olivella Garrigaosa en Barcelona ya diseñó aparatos más sofisticados para tratar el fondo del ojo con fotocobulación pero realmente lo que ha marcado una nueva etapa en la oftalmología ha sido la aparición del láser el profesor Orita que es catedrático de física óptica en la Universidad de Granada y es uno de los coordinadores de la exposición que hay abajo presentó un panel sobre el láser como un instrumento de futuro y también nos dio hace unos años una conferencia sobre la luz láser una herramienta para la ciencia y la técnica del siglo XXI a mediados los años del siglo pasado en 1950 un siglo después de que apareciera los talmoscopios cuando se hacen los primeros estudios teóricos de cómo producir el láser que no es otra cosa que una luz amplificada por una emisión estimulada por radiación ¿qué tiene el láser de particular si es una luz? pues es una luz que llamamos coherente ¿esto qué quiere decir? que todos los rayos que forman parte de ese A tienen el mismo color la misma longitud de onda y la misma dirección eso nos permite manipularlo y emplearlo con mucha precisión que no podíamos hacer con las fotocoagulaciones previas en 1960 se construyen los primeros láser y ese mismo año aparecen los primeros estudios de la acción de láser en el ojo tanto en la retina como en el iris podemos decir con orgullo que la oftalmología ha sido la primera especialidad médica que ha utilizado la energía láser para tratar los pacientes y yo creo que aún sigue representando la que más operaciones realiza con los rayos láser que cualquier otra especialidad podemos decir que prácticamente no hay ningún tejido dentro del ojo que no pueda ser tratado con un tipo de láser hoy en día mucho más sofisticado el láser puede tener dos acciones una acción fototérmica o una acción fotoquímica los láseres los podemos administrar de forma continua rayos o pulsados en pequeños pulsos en definitiva el láser sobre el tejido produce tres tipos de acciones o bien fotocoagula crea una pequeña quemadura fundamentalmente el láser de algón o bien realiza una fotoablación es decir remodela o estirpamos parte de tejido con lo cual podemos diseñar una forma o bien hace una fotodirrupción pequeños cortes pero con una precisión impresionante estos tres tipos de láser más usados el argón el escímero escímero y el láser ya han dado lugar hace relativamente pocos años a otro nuevo láser que es el láser de efecto segundo que en realidad el láser de ya modificando modificando el tipo de radiación cambiamos totalmente los efectos y que ha supuesto también un avance impresionante se han empleado otros tipos de láseres en el ojo pero los que son más frecuentes en la imagen de la izquierda vemos como es la pantalla de un láser de efecto segundo podemos meter la imagen del ojo en vivo y si diseñamos una serie de cortes el láser luego reproduce exactamente el corte que hemos diseñado el láser de argón como durante décadas ha sido el más empleado fue el primero que se empleó en nuestra hemología tiene la ventaja como decía que se puede enfocar podemos verla o sea programar la duración del impacto el tamaño del impacto y el láser este funciona con dos colores con azul verde o luz monocromática verde con lo cual se absorbe por la algunos tejidos oculares que tengan melanina y hemoglobina eso es una ventaja y también es uno inconveniente se ha empleado en muchos tipos de lesiones del ojo ya digo que su acción estérmica provoca una micro quemadura pero fundamentalmente para no extenderme el láser se ha empleado para tratar procesos de la retina el objetivo es producir una quemadura terapéutica en el área que queremos y para ello tenemos que emplear como luego veremos en algunas imágenes algunas lentes que nos lleven el láser exactamente a donde queremos arriba pueden ver un pequeño orificio en la retina que si no lo tratamos produciría otra serie de patologías como luego veremos y alrededor estos puntitos blancos que vemos unas aplicaciones que el oftalmólogo ha ido haciendo del láser provoca una quemadura blanca a los pocos días no se ve nada y a partir de dos semanas o así esa quemadura al mismo cuerpo las pigmentas las solidifican y hacemos una soldadura con lo cual hemos aislado el problema del resto del ojo ¿para qué se emplea este tipo de láser? fundamentalmente para tratar la retinopatía diabética aquí en día afortunadamente tenemos otros tipos de tratamiento menos agresivo para prevenir o tratar el desprendimiento de retina para tratar algunos tipos de trombosis de retina incluso algunos tumores de no mucho tamaño pueden ser tratados o destruidos con el láser de argot en los primeros años había cosas con las que no podíamos llegar al láser se diseñaron algunos láseres de baja potencia inyectábamos esto hoy en día ya se usa poco una sustancia en vena para que fuera esa sustancia exactamente a la lesión que queríamos tratar y con una radiación de baja potencia conseguíamos que el láser se absorbiera solo en los tejidos a destruir preservando el resto hoy en día se usa poco pero así fue en su día un avance también muy importante el láser anterior aparecía sobre el año 76 el neodimio ya el láser apareció perdón el otro sobre los 60 este apareció 16 años después y es un láser que actúa totalmente distinto el anterior quemaba soldaba este lo que lo hace es provocar una ruptura o un corte su uso fundamentalmente en iridotomía luego veremos imágenes hacer pequeños boquetitos en el iris para prevenir el terrible glaucoma agudo o dolor de clavo como se conoce sirve para la cápsulotomía la operación de catarata como luego veremos la más frecuente que se realiza en la estermología y un tanto por ciento se le opacifica la cápsula y se puede tratar y también se ha utilizado para tratar opacidad de en vítreo aunque es un tema muy discutido y no aceptado por todos los estermolos el siguiente avance fue enlace el símero siete años después en 1983 que lo que hace lo que decíamos antes una foto de ablación podemos hacer pequeños rebajes de tejido y tallar el tejido como lo queremos como tiene tanta precisión actúa donde queremos y preserva el tejido de alrededor ello es muy importante en la córnea porque cualquier agresión a la córnea hace perder su transparencia y moldeando la córnea pues hemos logrado conseguir tratar o corregir defectos refactivos como son la miopía la hipermetopía o el astigmatismo con resultados realmente espectaculares en la actualidad se estima que más de un millón doscientas mil personas han recibido tratamientos con este tipo de láser y cuando apareció el láxis que es una modificación técnica realmente la seguridad aumentó el láser quizás más popular pero pongo ahí no todos no todos los ojos se pueden tratar con láser un avance importante ha sido ir delimitando el campo al principio se trató de corregir cualquier graduación y cada vez somos más selectivos en establecer las indicaciones para que no haya problemas secundarios el último avance ha sido el láser de efectos segundos que técnicamente es una maravilla trabaja con pulsos con pulsaciones pero pulsaciones de millonésimas de segundos y como decía antes junto con un computador podemos diseñar lo que queremos tratar este láser nos sirve para cirugía refractiva para tratar como decía antes miopía también hipermeotopía estigmatica para algunos tipos de trasplantes de córnea y para determinados tipos de intervenciones de catarata logrando una cuantificación y una sofisticación del acto quirúrgico que ya no depende apenas de las manos del cirujano y vemos algunas imágenes para ilustrar lo que decíamos en la parte superior izquierda es un dibujo si la retina provoca un pequeño orificio el problema es que puede a través de ese orificio hacerse una colección de líquidos y se va despegando la retina del lugar que ocupaba estas dos primeras imágenes son dibujos esta es una imagen real de una rotura en la retina va provocando una bolsa de líquido que ya lleva algún tiempo que por eso tiene estos depósitos blancos toda la parte esa de la retina provoca que el ojo la retina no está conectada al camino que lleva hasta el cerebro esa parte del ojo no está viendo y si no lo tratamos a tiempo pues puede conducir a la ceguera el láser se emplea para prevenir el desprendimiento si vemos un desgarro aunque todavía no está desprendido podemos rodearlo de impacto que cuando cicatrices sellan la retina como decía hay que poner algunas lentes en la superficie del ojo para la exploración que realmente a veces es más molesto la lente que el mismo láser para tallar el tema si observan esta imagen aquí parecida tenemos un desgarro que también lo hemos tratado pero aquí hay una lesión que se llama degeneración en empalizada hoy en día si exploramos y vemos que aparecen ya lesiones en el ojo aunque no haya un desgarro podemos prevenir el desprendimiento de retina en algunos casos pues rodeando esa zona y aunque el día de mañana se rompa pues evita que se desprenda la retina esto sirve como prevención pero a veces cuando los desprendimientos son superiores y no muy antiguos si inyectamos una burbuja de aire o de gas logramos que la retina se pegue y antes que vuelva a despegarse podemos conseguir la fotocoagulación el láser se emplea también en la retinopatía diabética en la cual se produce una serie de zonas de peor riego y el organismo al tratar de mejorarlo lo que crea unos neovasos que sangran mucho y al final alteran la visión si vemos en esta imagen del centro se está tratando y vemos como la parte central del ojo con la que vemos mejor está muy dañada una vez aplicado el tratamiento tratamos la zona isquémica y hemos logrado que la parte del centro del ojo mejore su visión aunque sea a costa de reducir el campo visual este enfermo que antes no podía leer ni ver casi pues puede recuperar bastante de visión la precisión del láser hace que podamos emplear expos o impactos de láser de diversos tamaños más grandes en la periferia de la retina y a medida que nos acercamos al centro del ojo puede emplear impactos cada vez más pequeños para producir la menor lesión posible como decía en algunas trombosis en el fondo del ojo que son simplemente hemorrágicas se resuelven solas tratando la enfermedad de base pero en otras en las cuales hay un fallo de riego que si se puede tratar la zona isquémica para evitar que haya un proceso en alguna manera parecido al de la retinopatía diabética y el resto del ojo permanezca intacto pero el láser no solo ha servido para tratar la retina también para tratar el glaucoma el glaucoma es un nombre un poco feo pero en su tiempo cuando no podíamos explorar la tensión del ojo aparecían enfermos que perdían la visión y el ojo se ponía duro el médico tocaba entonces la sospecha era un tumor dentro del ojo se puso ese nombre cuando se hace el diagnóstico yo siempre le empiezo a explicar al presidente que no es un tumor aunque se llame glaucoma una hipertensión ocular los líquidos que se producen en el ojo se evacúan por una pequeña estructura en el ángulo que es la malla trabecular que a veces se espesa en algunas condiciones que es lo que no funciona el tratamiento con medicación que es la primera opción y antes de llegar a la cirugía que hoy en día hay métodos realmente poco invasivos pero antes eran más cruetas pues durante mucho tiempo ha ayudado la trabeculoplastia como se llama este proceso también a tratar o mejorar el láser esto en lo anterior era el glaucoma más frecuente porque el glaucoma es una familia de enfermedades que es el glaucoma crónico simple que evoluciona muy poco a poco hay otro tipo de glaucoma en el cual el iris por decirlo así se bloquea y se pega a la pupila que producía lo que se conocía como el dolor de clavo y en poca hora produce hipertensión oculares brutales que fue conseguir a la ceguera pues hoy en día simplemente haciendo un orificio en el en el iris logramos que se comunique el humor acoso de la cámara posterior con la anterior y se solucione el problema o si el paciente lo ha padecido ojo prevenir que le ocurra en el otro pero la luz incluso en caso ya casi desesperado se ha ampliado no con lase con otro tipo de tratamiento para glaucoma muy avanzado haciendo llegar al cuerpo ciliar que es donde se produce el humor acoso una ciclofotocoagulación tras crear afortunadamente muy poco usada pero que es otro recurso más que tenemos basado en la luz y la estrella hoy en día en el siglo XXI como decíamos antes es la cirugía refractiva láser que como también he mencionado se llevan tratados más de un millón de personas en el mundo pero hay que siempre hay que recordar que no sirve para todos los ojos ni para todos los pacientes hay que ser muy selectivos en la indicación para evitar problemas a posteriori la operación de catarata es lo más la intervención quirúrgica más frecuente que hacemos en nuestra etmología hace décadas cuando yo empecé a trabajar en la especialidad no podíamos poner lentas intraoculares al paciente lo condenábamos a unas gafas de 12 o 14 diostrias y la introducción de lentes intraoculares supuso un avance impresionante en la calidad de vida esas lentes se apoyan sobre la capa posterior del cristalino para que no se luce y en un tanto por ciento de personas casi en la mitad o un 30% contra más joven es más fácil se opacifica y volvemos a tener lo que se llama una catarata secundaria ya no es el cristalino una lenteja opaca sino una pequeña membrana eso hoy en día con el láser ya se soluciona en pocos minutos en la consulta se hace un orificio en la en la cápsula posterior y el paciente recobra la visión en cuestión de pocos minutos coloquialmente se dice se me ha ensuciado la lentilla del centro del ojo no es la lentilla es la cápsula pero antes de terminar de explicarlo pues ya está solucionado normalmente el problema pero también se está intentando ampliar la luz para otro tipo de proceso esto está un poco discutible el ojo seco antes hablaba de lo importante que es la lágrima para el ojo es una enfermedad cada vez más extendida con el uso del ordenador con determinadas medicaciones con algunas condiciones generales más frecuentes en mujeres y se están intentando emplear algunos tipos de luz para equilibrar la glándula de mi bomio que son unas pequeñas glándulitas que hay en los párpados que producen una grasa para darle estabilidad a la lágrima y si no el presente pero puede ser el futuro quizás hemos visto como la luz imprescindible para la visión e imprescindible para la oftalmología ha marcado lo que podíamos decir tres etapas en la evolución de la oftalmología pero la luz por último también nos puede provocar daño en el aparato visual es importante protegernos de la luz y de las relaciones nocivas bien sea la luz natural el sol bien sea la luz artificial una soldadura el rayo láser etcétera la luz ultravioleta de la soldadura o de la estancia por ejemplo en la nieve sin las gafas de sol adecuadas y homologadas provoca queratitis que son procesos muy dolorosos que afectan a la cara anterior del ojo que a veces desconcierta porque cuando estábamos haciendo la residencia le decíamos la urgencia de las dos de la mañana el ojo acerva la luz ultravioleta se quema el epiterio de la córnea pero tarda varias horas en caerse entonces la persona que había estado soldando sin protección no le dolía el ojo y a las dos de la madrugada amanece un dolor insoportable esto es molesto pero no es tan grave como puede ser las quemaduras por mirar al sol directamente el eclipse es un fenómeno de la naturaleza impresionante precioso pero si no lo observamos con la protección adecuada pues podemos tener lo que todos hemos jugado de pequeñito con una lupa que sería el cristalino enfocamos los rayos del sol y quemamos un papel pues los rayos del sol si los miramos fijamente convergen en la retina y nos provoca una quemadura justo donde miramos en el sitio importante en la fove en el centro de la retina que puede provocar lesiones irreversibles con un trozo de visión que se ha perdido para siempre y por último la aplicación de la luz en los tratamientos bien por mala técnica muchas veces por efectos secundarios prácticamente imposibles de evitar en todos los casos por producir algunos tipos de lesiones como arrugamiento de la mácula hemorragia etcétera en definitiva para terminar sin luz no hay visión aunque los traumólogos apague la luz de la sala para poder explorar porque habrán visto que en la consulta siempre acabamos apagando la luz para utilizar mejor los aparatos aquí pueden observar como es verdad que el fondo de ojo se ve como mostraba en las imágenes de antes sin luz podemos decir que no hay otra hemología pero y aunque necesitemos oscuridad para descansar y aunque esto no es totalmente cierto hay alguna forma de vida para la vida en mayúsculas vegetal o animal como la conocemos la luz también y presidencial nada más muchas gracias interesante y con esta disertación de fotografía de imágenes espectaculares que nos produce sin duda un gran acercamiento yo me estaba viendo en toda esta el carter de la película de Buñuel aquella del perro andaluz la navaja del barbero y el ojo bueno aquí lo he podido aguantar yo la imagen otra no la aguanto pero creo que además como usuario y paciente también de doctor Orellana he aprendido también tratar de muchas cosas y creo que esa es una de las partes que tiene que hacer un académico seguía apostando porque el servicio a la sociedad es acercarle el saber divulgar este saber y muchas gracias Fernando por esa aportación tan importante y tan interesante pasamos a la segunda conferencia la conferencia del doctor don José Becerra Ratías va a hablarnos sobre el microscopio motor del desarrollo científico un tema también muy interesante para seguir avanzando en parte de lo que es esta exposición que tenemos abajo en la sala B de la que efectivamente hay que darle nuevamente las gracias a nuestro amigo José Antonio Maña cuando usted quiera trataba de encuadrar mejor la diapositiva pero bueno no merece la pena seguir perdiendo tiempo en que no en que se vea exactamente el 100% bueno gracias gracias a nuestro anfitrión gracias al presidente de la económica José María y encantado de estar aquí para ayudar a llevar esta exposición al mayor número de personas posible gracias José María Maña porque tú sí que eres el alma de esta exposición nosotros estamos echando una mano nada más yo tengo que procurar que ustedes estén que ustedes no se aburran y que no quieran irse antes de que yo termine espero no tardar más de media hora y por tanto y no le van a doler los ojos como a mí me han estado oliendo mientras hablaba Fernando porque da miedo da miedo ver cómo cómo se maneja la oftalmología el láser realmente para la para la oftalmología sí ha sido san láser para otras para otras especialidades decían que no había llegado a Beato pero para la oftalmología realmente el láser es es san láser bueno pues esto tendría que haber bien la microscopía la microscopía empieza cuando a alguien se le ocurre trabajar un vidrio para ver si de esa forma puede ver más allá de lo que ve con su ojo y eso pues tiene que ver con la curiosidad de las personas y ocurrió más o menos en el siglo XVII y quizás un poco antes pero formalmente en el siglo XVII pero cuando cuando se dan se da el trabajo de este señor que se llamaba Ernesto Aver en 1873 que es como un siglo después de lo que vamos a ver ahora a continuación es cuando realmente se establecen las la formalidad matemática del porqué de la visión con el microscopio es decir se descubre lo que se llamó la apertura numérica que trata de poder conocer qué hacer para mejorar el poder de resolución de una lente el poder de resolución es una capacidad es la capacidad que tiene una lente para ver como distintos dos puntos que están muy cercanos mientras que el límite de resolución es una magnitud es la distancia mínima que debe haber entre esos dos puntos para que se vean distintos bien entonces este señor lo que descubrió es esta ecuación es decir cuando cuando a los fenómenos físicos se les puede aplicar la matemática entonces es cuando controlas el fenómeno físico y se pudo ver que efectivamente el límite de resolución depende de unas de unas características depende de la longitud de onda en el numerador más una constante que tiene que ver con la fabricación de la lente y depende de lo que se llamó la apertura numérica que es n por el seno de alfa y el n por el seno de alfa es el n es el índice de refracción que hay entre entre lo que queremos ver y la lente que puede ser agua que puede ser aire o que puede ser aceite de inmersión y el seno de alfa es lo que se llama el ángulo de semiapertura y esto tiene que ver exactamente con la construcción del objetivo de la lente por tanto cuando se supo que disminuir aumentar el numerador era disminuir el límite de resolución pues todo el mundo empezó a pensar empezó a pensar en cómo hacer para obtener mejores lentes para conseguir disminuir el límite de resolución y ver mejor con los microscopios que se iban inventando de manera que en esta ecuación por tanto se trata de o disminuir el numerador o aumentar el denominador para que el resultado sea disminuir el límite de resolución bien pues esto es lo que a lo que se dedicaron en los próximos en los siguientes siglos la longitud de onda no sé por qué falla esto la longitud de onda es determinante la longitud de onda ¿qué es? pues es una característica de la luz que se usa para iluminar el objeto que queremos ver y entonces no todas las luces no todas las iluminaciones posibles tienen la misma longitud de onda por tanto el conocimiento de la longitud de onda era determinante la luz blanca que vemos habitualmente es una luz policromática que va desde 380 a 780 a 780 nanómetros si utilizamos luz ultravioleta bajamos a los 100 nanómetros si utilizamos láser que es visible monocromático además de coherente pues se pueden tener longitudes de onda concretas entre 800 y 100 nanómetros y si lo que utilizamos es un haz de electrones podemos bajar la longitud de onda hasta 0,05 nanómetros por tanto el trabajo trabajar la longitud de onda de la radiación el tipo de radiación que vamos a utilizar era determinante para obtener el resultado que pretendíamos bueno pues esto tiene la escala de dimensiones de lo que conocemos está desde 10 metros entre 1 y 10 metros es la longitud el tamaño de las personas el huevo de pollo el huevo tal está en torno a 1 milímetro el límite de resolución del ojo humano que ve todo esto perfectamente es 0,2 milímetros redondeado 0,2 milímetros y el límite de resolución por debajo de los 0,2 milímetros dos puntos que estén situados más cerca de 0,2 milímetros no los vemos como separados por el ojo humano entonces ahí interviene la microscopía óptica que es capaz de ver como diferentes dos puntos que estén a menos de 0,2 milímetros hasta las 0,2 micras las un milímetro tiene perdón un metro tiene mil milímetros como todo el mundo sabe un milímetro mil micras una micra mil nanómetros y por tanto un milímetro es un millón de veces más grande que un nanómetro a partir de las 0,2 micras los objetos como estos que ven aquí pues virus ribosomas partes de las células se pueden ver con microscopía electrónica pero ¿y qué significa? ¿qué significa que una misma cosa un mismo objeto pueda verse con microscopía óptica y electrónica ¿qué significado tiene? pues tiene el mismo significado que tiene esta imagen de aquí esto es un coche visto con muchos con píxeles muy grandes con pocos píxeles que se dice ahora en informática para la formación de una imagen esto es uno con más píxeles y este es uno que se ve perfectamente nítido porque está construida la imagen con muchos más píxeles esto sería microscopía óptica y esto sería microscopía electrónica es decir la misma cosa podemos verla con una nitidez muy distinta según un microscopio óptico o un microscopio electrónico muy bien vamos a repasar los hitos más importantes digamos los descubrimientos más importantes en biología según la evolución del microscopio hemos hablado del asunto de la apertura numérica año 1873 pero es que 200 años antes 200 años antes aquí en esta época los años eran mucho más largos que ahora ahora en 10 años las ciencias avanzan enormemente sin embargo en aquella época los tiempos eran enormes este hombre fue Robert Hooke que ustedes sí pueden ver ahí en los pósters Robert Hooke fue un observador un observador que empezó a construir algo parecido a un microscopio es decir empezó a tallar a tallar cristales ya en el en la novela del nombre de la rosa se cita año 1300 y pico se cita como los monjes ya tallaban cristales para conseguir que uno que no veía bien como consecuencia de la presbicia de la edad pues pudiera ver es decir que el tallado de las lentes viene de muy antiguo bueno pues en este año este señor con esos microscopios que ustedes pueden ver ahí muy simples consiguió se le ocurrió mirar se le ocurrió mirar eran observadores y eran curiosos se le ocurrió mirar una laminilla muy fina de corcho de la corteza del árbol que produce el corcho entonces observó que el corcho estaba formado por unas unidades repetidas y a esto le llamó celdillas y a eso le llamó celdilla que vino a ser célula y por tanto fue la primera vez en la historia del conocimiento científico que se usó la palabra célula a partir de ahí y bueno en realidad esta célula no era una célula viva porque era el esqueleto de la célula es lo que se llama la pared celular que queda en la corteza de los árboles una vez que las células han muerto 1831 es decir casi 200 años después de esto casi 200 años de poner el nombre de célula y de ver algo que parecía ser una célula alguien determinó que en el centro en el interior de la célula había un corpúsculo constante una estructura que se repetía y que ocupaba más o menos el centro de la célula nadie sabía lo que era nada pero este señor a eso le llamó núcleo celular núcleo es algo importante es algo decisivo en una estructura bueno pues le llamó núcleo y fíjense después si efectivamente el núcleo era importante el núcleo de la célula es donde está el material genético y donde está digamos el director de la orquesta de la célula bien y no solamente determinó que había un núcleo en el interior de todas las células sino que lo encontró en todas las células vegetales y animal es lo que se llama la constancia a partir de entonces se llamó la constancia del núcleo celular muy bien 1838 ya muy cerca del 31 es cuando se enuncian por Slade y Svang un paso muy importante y es que cuando el biólogo mira las plantas y los animales sabe que todas las plantas y los animales están formados por células pero eso en ese año era impensable entonces estos señores enunciaron la teoría celular la teoría celular que lo que dice es que todos los seres vivos vegetales y animales por eso había un zoologo y un botánico en esta aventura todos los seres vivos están formados por células y no solamente eso sino que la célula es la unidad de organización y estructura de todos los seres vivos por tanto fíjense que en este año 1675 se descubre la existencia de algo que parecía ser constante los seres vivos en 200 años después se le asigna la constancia del núcleo inmediatamente después se observa que todos los seres vivos están formados por células de modo que cuando nosotros miramos nuestra piel o miramos nuestro cerebro o miramos una hoja de una planta sabemos ya que están formados siempre por celular inmediatamente e inmediante después digamos unos 20 años después hay alguien que se da cuenta que las células se dividen es decir las células pueden estar en estado de reposo o pueden dividirse y cuando se dividen esto que que fue denominado núcleo se transforma en una imagen diferente y surgen a la vista del observador los cromosomas surge el material genético ordenado dentro de una estructura filamentosa que se le llamó posteriormente cromosoma de manera que nada más y nada menos que se observa se llega a la conclusión de que toda célula proviene de una célula anterior acaba empieza a acabar el mito de la generación espontánea nada ocurre por casualidad ni espontáneamente sino que donde hay una célula ha habido antes otra donde hay una bacteria ha habido antes otra bacteria y así sucesivamente esta es la famosa frase de este alemán llamado Firhoff que decía ovnis célula es célula es decir toda célula proviene de otra célula aquí se inscribe el trabajo de Cajal o gran parte del trabajo de Cajal y fue lo que llamó Cajal fue el principal defensor de la teoría neuronal es decir la teoría neuronal era más compleja digamos desarrollar la teoría celular o comprobar la teoría celular en el tejido nervioso fue un gran mérito de Cajal y tiene que ver con que cuando se consiguieron asomarse al tejido nervioso con las técnicas adecuadas lo que se veían eran unas arañas como esta que veis aquí que se comunicaban con otras y entonces se pensó que las neuronas que eran como se les fue llamando estaban unidas unas con otras y entonces se desarrolló la teoría reticular es decir el cerebro es un retículo de neurona que transmite la información de unas a otras Cajal desterró ese ese dogma anterior y integró al tejido nervioso dentro de la teoría celular y descubrió lo que llaman la teoría neuronal que es la individualidad de la neurona las neuronas cada una de ellas es distinta de las que tiene al lado y se comunica con ellas a través de unos contactos sin continuidad sino con continuidad se están las terminaciones nerviosas de una y otra neurona están cerca pero no están entrelazadas de manera que esa fue una de las primeras aportaciones bueno ya llegamos al siglo XX y en el siglo XX la observación de los cromosomas y la la las el estudio de las leyes de Mendel que venían inmediatamente de antes y estaban en ese momento en discusión y estaban en un momento de discusión controvertida se comprobó digamos que Mendel como ustedes recuerdan es aquel de los guisantes Mendel ni usó el microscopio ni usó ningún tipo de análisis del material biológico sino simplemente cruzó individuos y vio el resultado del cruzamiento y dio lugar a la teoría de Mendel es decir la herencia de los caracteres y en su tono y Boberi lo que hicieron fue desarrollar lo que llamaron la teoría cromosomaica de la herencia es decir aquello que Mendel había dicho que se heredaba de padres a hijos de generaciones de padres a hijos eso era debido a unos caracteres que después se llamaron genes que se encuentran en los cromosomas por tanto se van uniendo eslabones poco a poco para llegar a comprender todo lo que hoy vamos sabiendo esto se digamos se aumentó o se confirmó con los trabajos de Morgan en los primeros años del siglo XX con los trabajos en la famosa mosca del vinagre la famosa drosófila que confirmó todo esto que estamos diciendo diciendo los genes residen en los cromosomas y además cada gen debe residir en un cromosoma concreto hasta ahí se había utilizado solo microscopía óptica solo microscopía con luz con la longitud de onda de la luz blanca y a partir de aquí en los primeros años del siglo XX se desarrolla la microscopía electrónica la microscopía electrónica se desarrolló cuando se supo que cuando alguien se dice que de Broglie hizo su tesis doctoral sobre el comportamiento de los electrones y comprobó que los electrones tienen el electrón en movimiento tiene un comportamiento ondulatorio como la luz y por tanto a partir de esa de ese estudio estos señores se dedicaron a construir aparatos que se han denominado con el tiempo microscopía electrónica es decir si los electrones un chorro de electrones se puede gobernar con lentes electromagnéticas y se comportan con un movimiento ondulatorio como la luz se puede usar para ver utilizando una longitud de onda que ya se sabía que era muy inferior a la luz blanca entonces se construye por estos señores se construye el microscopio electrónico el microscopio electrónico es muy distinto del microscopio óptico es un microscopio basado en un tubo que tiene un emisor de electrones que es lo que se llama el cátodo que no es más que un filamento incandescente que produce un chorro de electrones que ahora son conducidos con lentes electromagnéticas a través de una columna con alto vacío y de esa forma se van dirigiendo el chorro de electrones y se le hace pasar por una muestra que es lo que queremos ver y finalmente la 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 columna proyecta en una pantalla la imagen de lo que ha atravesado de tal forma que como es una luz una de electrones que atraviesa una estructura la microscopio electrónica no tiene colores sino que lo que tiene son grises porque los objetos que atraviesan las electrones o son electrodensos o son electropacos y entonces lo que hay es negro, blanco y toda la gama de grises intermedios no hay colores en la microscopía electrónica Muy bien, y así se construyen los microscopios electrónicos Este es un modelo de microscopio electrónico, como ven ustedes es un armatote importante esto tiene 2, 20 metros de altura, esta es la columna donde se produce la producción de los electrones y la conducción del chorro hasta llegar a la pantalla fluorescente que se observa a través de estos binoculares y la cámara de fotos que está debajo y que impresiona una película fotográfica Esto es lo que se llamó el microscopio de transmisión, el TEN el microscopio electrónico de transmisión porque los electrones pasan, se transmiten a través de la muestra y obtenemos esta imagen radiográfica de esa muestra que hemos puesto ahí Pero otro se inventó inmediatamente también lo que se llamó el TEN el microscopio electrónico de scanning que lo que hace es lo mismo, produce un chorro de electrones, conduce un chorro de electrones es menos complejo, en la columna es menos larga y en vez de atravesar la muestra lo que hace es incidir sobre la muestra y la muestra refleja los electrones y esos electrones son captados por una pantalla en este caso una pantalla de televisión y construye la imagen pero para que eso, una muestra biológica o no biológica, haga eso de recibir un haz de electrones y reflejarlo, es necesario que la muestra se recubra con una monocapa molecular de metal de manera que se acopla, esa película de metal se acopla a todo el relieve de la muestra de manera que el chorro de electrones nos refleja esa estructura superficial tampoco hay colores, pero en este caso es solo una imagen superficial el microscopio electrónico de transmisión es mucho más pequeño como pueden ver aquí muy bien, ¿y qué se descubrió con el microscopio electrónico? bueno, pues asomarse al microscopio electrónico fue asomarse a un mundo completamente diferente esto es una célula vista con un microscopio óptico donde se ve unos límites, se ve un núcleo, se ven unas rugosidades en el interior pero difícilmente se puede saber qué cosas son esas sin embargo, el microscopio electrónico descubrió este mundo dentro de esa imagen anterior descubrió que el núcleo era una estructura complejísima que tiene membrana, apareció el mundo de las membranas, las membranas biológicas que tan importantes son en la biología de las células y se van descubriendo distintos organoides se descubren las mitocondrias no sé por qué, por qué esto no va se descubren las mitocondrias, se descubre la membrana plasmática esto son dos membranas pegadas se descubre que las células unas con otras a veces tienen interdigitaciones se descubren unas estructuras filamentosas en el interior que se llaman microtúbulos que han tenido mucha importancia y que tienen mucha importancia para el transporte de sustancias en el interior de la célula sobre todo la transmisión de los neurotransmisores en las neuronas se observa el nucleólogos y se reconoce todo lo que el nucleólogos es capaz de hacer etcétera, etcétera el microscopio electrónico, el metrólogo de scanning lo que hace es descubrirnos formas externas formas externas y así pues nos muestra cómo es un eritrocito visto con este microscopio, cómo es un leucocito cómo son los granos de polen, la variabilidad de los granos de polen esto ha sido muy importante para muchas otras cosas no solamente para todo lo relacionado con la agricultura sino también lo relacionado con la alergia porque de esta forma se han catalogado los distintos tipos de granos de polen se han descubierto los distintos moléculas que son las que producen la alergia en las personas y todo esto ha hecho que el mundo de los granos de polen ha constituido una rama muy importante que se ha llamado aerobiología se ve un estoma, uno de los agujeritos que hay en las hojas de las plantas esto es un estoma, el agujerito de estoma con bacterias aquí alrededor se ven los espermatozoides, en este caso de ratón se ve cómo es un pelo se ve cómo es una cabeza minúscula de un ácaro que solo sabemos que nos fastidia y nos produce alergia a muchos de nosotros en fin, se descubren detalles superficiales detalles externos de un montón de estructuras bueno, el microscopio electrónico de transmisión también se desarrolló una variedad de microscopios que es lo que se llama el ambiental que permite ver las cosas con el microscopio electrónico de scanning sin la metalización es decir, con una eliminación del agua y un proceso un tanto complejo pero que ha permitido ver cosas sin necesidad de la metalización muy bien, mientras esto ocurría en la microcopia electrónica estamos hablando del siglo XX los años 50, los años 40, 50, 60, 70 han sido los años de la descripción de los elementos celulares y su complejidad y sus funciones basados en la microcopia electrónica mientras eso ocurría se desarrollaron modificaciones del microscopio óptico porque el microscopio óptico si bien ve peor que el microscopio electrónico el microscopio óptico nos da muchas posibilidades si se puede mejorar sus cualidades por ejemplo, se descubre el microscopio de fluorescencia el microscopio de fluorescencia es un microscopio que usa sobre todo la ultravioleta la ultravioleta que tiene una longitud de onda menor que la luz blanca y que además permite hacer que estructuras, moléculas que tienen autofluorescencia como se ve aquí en este caso que es los cloroplastos, la parte verde de la planta las sustancias fluorescentes son estimuladas por la luz ultravioleta y emiten en una longitud de onda diferente en fin, lo que se hizo fue iluminar con luz blanca poner aquí un selector para seleccionar una longitud de onda la que sea de la luz blanca en este caso la ultravioleta se hace pasar un espejo dicroico que es un espejo que refleja la luz selectivamente en función de su longitud de onda con lo cual al objeto que vamos a iluminar ya lo estamos iluminando con una luz de una longitud de onda determinada y fijada el objeto refleja la luz en este caso refleja en forma de radiación de longitud de onda verde y el ojo del observador puede observar esa fluorescencia de esa forma se empezó y esto es un microscopio muy normal simple, que no tiene mucha complejidad salvo tener una lámpara una lámpara de fluorescencia las imágenes que sostenían era algo como eso que ven ahí es decir las imágenes aquí apareció otro mundo otro mundo nuevo que fue el llamado mundo de la inmunocitoquímica en los años 80 la inmunocitoquímica lo que desarrolló fue la posibilidad de construir, de sintetizar anticuerpos anticuerpos que pudiesen unirse a un antígeno a una molécula cualquiera sobre todo proteínas en una célula y a la vez que se desarrolló el procedimiento de obtener anticuerpos contra esas proteínas determinadas se desarrolló la posibilidad de marcar esos anticuerpos con una molécula fluorescente en este caso lo que se ha hecho es marcar el núcleo el ADN con una molécula fluorescente y unas moléculas que seguramente tienen que ver con la membrana plasmática o con el citoplasma seguramente actina de color rojo de esa forma y con los filtros adecuados podemos ver cómo podemos estudiar por las distintas fluorescencias emitidas los distintos componentes de la célula y esto se va ampliando enormemente y aparece una variable del microscopio de fluorescencia que es el microscopio de fluorescencia confocal el microscopio de fluorescencia confocal lo que hace es perfeccionar perfeccionar el procedimiento para que lo que hemos visto antes tan imperfecto podamos verlo más perfecto es decir lo que hace es manipular manipular la emisión la iluminación y la emisión para evitar evitar ruido en la imagen y quedarnos con lo más nítido o sea para definir planos focales de forma que podamos verlos más nítidamente y de esta forma se puede ver que esta misma imagen hecha con un microscopio de fluorescencia normal puede llegar a ser tan nítida como esa vista con un microscopio confocal ¿por qué? porque lo que estamos viendo es como una especie de rebanada fina de esa célula que aquí estamos viendo completa y así se puede seleccionar más finamente los componentes de la célula bueno y el microscopio electrónico el microscopio óptico de fluorescencia confocal ha conseguido imágenes como esta donde estas células están coloreadas con tres colorantes que son tres anticuerpos que se unen a tres moléculas diferentes cada anticuerpo lleva un chivato de un color diferente un fluorocromo de un color diferente y así podemos ver investigar una molécula que forma parte del citoesqueleto que es la actina que va marcada con un anticuerpo color verde el ADN que va marcado con un anticuerpo color azul y alguna molécula proteica de la membrana que va marcado de rojo esto abrió un mundo de posibilidades enorme que es lo que se ha ido desarrollando desde los años 80 en adelante y lo que ha seguido ocurriendo después es que la microscopía se ha ido complicando a través de perfeccionamientos técnicos de diferentes tipos por ejemplo en el caso de la microscopía confocal se puede iluminar de una forma determinada y aprovechar unas cualidades físicas determinadas por ejemplo la variedad llamada multifotón es decir que las moléculas fluorescentes absorben luz de mayor longitud de onda cuando sobre ella inciden de forma simultánea dos o más fotones esto es una manera de gobernar la luz para que haga lo que nosotros necesitamos que haga bien pues son máquinas más complejas aparece el mundo de la iluminación de los láser con longitudes de onda muy precisas etcétera bien y esto permite este tipo de microscopía permite ver algo como esto que hay aquí esto es un un corte de cerebro de 500 micras que permite ver las células que están en el estrato superficial las más profundas en verde y las profundas del todo en naranja es decir para ver en cualquier microscopio un tejido hay que hacer rebanadas de 7 a 10 micras este microscopio puede ver con bastante fidelidad rebanadas hasta de 500 micras por tanto ayuda a ver muchas cosas más sobre todo en el cerebro en el que la organización tridimensional es sumamente compleja y difícil de entender bueno esta con este tipo de microscopio esto que ven aquí es un embrión es un embrión de 48 horas de un pez que es el pez cebra el pez cebra el pez cebra es al desarrollo de los vertebrados lo que la mosca drosófila es al desarrollo de los invertebrados es decir los estudios del desarrollo es decir de la formación de los individuos de los animales se estudió en la drosófila porque es un organismo fácil de estudiar que genera muchas generaciones de descendientes muy rápidamente pero había que estudiar también en los vertebrados para ir viendo las diferencias se estudió el ratón y naturalmente el ratón resultaba mucho más complejo el descubrimiento del pez cebra que es este pececito pequeñito que tiene rayitas como el cebra y que existe en los acuarios permitió avanzar en los estudios del desarrollo de forma extraordinaria fíjense por ejemplo con esta microscopía cómo se puede estudiar con la unión de la microscopía multifotón y la 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 toma de de imágenes en el tiempo y luego y luego movilizándolas se consigue ver la formación del embrión este es el embrión formado y esto es cómo se está formado esto es el embrión y esto es el huevo esto es el vitelo lo que va quedando del huevo y como ven se puede estudiar el proceso de formación del individuo en muy poco tiempo imágenes obtenidas con luz transmitida para que se vea el contexto de donde está ocurriendo la fluorescencia tomando una imagen cada 5 minutos durante 14 horas y de esa forma se ve la formación de los órganos dentro de este pececito en tan poco tiempo con esta tecnología muy bien el microscopio de fluorescencia se ha perfeccionado por otros caminos este es otro perfeccionamiento del microscopio electrónico del microscopio de fluorescencia que es lo que se ha llamado el microscopio de superresolución el microscopio de superresolución es un artilugio físico y informático que aprovecha cualidades que nos permiten ver dimensiones que son imposibles de ver con el microscopio óptico está a base de un procedimiento muy especial esto fue un desarrollo de los años anteriores de 2014 que permitió el premio Nobel de química al que lo inventó en el año 14 ¿qué es lo que hace este microscopio? bueno pues esto es una imagen normal convencional de una célula que tiene puntos fluorescentes y esto es lo que este aparato es capaz de hacer a través de lo que se llama el STORM el STORM es la microscopía óptica de reconstrucción estocástica es decir es capaz de tratar miles de imágenes miles de imágenes para reconstruir estas estructuras es decir esto es lo que se ve y esto es como se puede reconstruir esto son visualizaciones hay una peliculita aquí esto es lo que se ve y esto es lo que el aparato construye de manera que es un artilugio físico e informático para ver estructuras que no se pueden ver por este procedimiento por el procedimiento convencional y esto se le ha llamado de esa forma que ven ustedes ahí es decir que la que la microscopía una vez descubiertos los fundamentos básicos de la microscopía de fluorescencia y de la microscopía electrónica los siguientes años se han dedicado a los perfeccionamientos perfeccionamientos técnicos y perfeccionamientos sobre todo la incorporación de la del software a los microscopios los microscopios electrónicos por ejemplo han evolucionado haciéndose analíticos a través de usando espectrocopía que permite análisis elemental y caracterización química esto permite caracterizar todo tipo de sólidos cerámicos relaciones metálicas cementos minerales muestras biológicas tomando una mínima proporción de ellos etc. el microscopio electrónico de barrido lo mismo es decir complejidades de la máquina basada en fenómenos físicos que puede que se van conociendo y se van integrando en la máquina llamada microscopio electrónico de barrido o microscopio electrónico de transmisión hay una y con esto vamos a terminar hay dos microscopías que se llaman de sonda de barrido que han sido muy importantes para lo que se ha llamado la nanotecnología como saben la nanotecnología es el manejo de la materia en la escala nano esta es una escala de dimensiones bueno pues a partir de los 100 nanómetros un virus tiene unos 100 nanómetros una cadena de ADN tiene 10 nanómetros de diámetro una molécula de globina 5 nanómetros una de glucosa un nanómetro un átomo de oro tiene 0,3 nanómetros y una molécula de agua tiene 0,1 nanómetro esa el manejo de las estructuras de 1 a 100 nanómetros es lo que se ha llamado la nanotecnología y a través de la nanotecnología pues se están consiguiendo se están consiguiendo efectos extraordinarios porque la nanotecnología comprende el estudio diseño y síntesis manipulación y aplicación de materiales aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia en la nano escala cuando se manipula la materia en la escala tan minúscula presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevas se pone siempre para esto este ejemplo de aquí que es muy espectacular todo el mundo sabe lo que es el carbono todo el mundo sabe lo que es el grafito que es carbono puro es el diamante es carbono puro son dos formas de presentarse los átomos de carbono bueno pero los átomos de carbono también se pueden organizar de forma diferente y constituir estos elementos nuevos que hoy día se utilizan para aplicaciones completamente diferentes al grafito o al diamante y que son el fulereno que forma estas cúpulas geodésicas el grafeno que forma láminas y que adquiere una dureza extraordinaria los nanotuburos de carbón bien pues esto el manejo de este tipo de estructuras está dando lugar a un mundo nuevo de descubrimiento de propiedades de sustancias y de estructuras hay dos tipos de microscopios de este tipo que son el llamado microscopio efecto túnel y el llamado microscopio de fuerza atómica a fin de cuentas son aparatos capaces de estudiar muy detalladamente las superficies por dos procedimientos diferentes tienen en común que es preciso una punta que recorra una superficie el manejo de esa punta de forma completamente específica para hacerla desplazarse por la muestra una electrónica y un control un control electrónico e informático y tiene una resolución nada menos que de 0,01 permite trabajar en medios variables en aire en agua distintos tipos de medios este por ejemplo y está a caballo entre la microscopía óptica y la electrónica este por ejemplo que se parece más a un microscopio óptico es el microscopio de fuerza atómica es un microscopio que lo que hace es es un instrumento mecánico óptico que tiene capacidad para detectar fuerza a nivel de nano newtons y caracteriza superficie a nivel del nanómetro rastrea una muestra y es capaz de registrar continuamente su topografía nada más y nada menos esto es una superficie y este es el dispositivo que se que se gobierna con un láser y esto es un fotodiodo que traduce los movimientos de esta punta que tiene 10 ó 12 nanómetros de 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 tamaño la puntita y la pieza esta tiene unos 200 micras este aparato va recorriendo una superficie y nos va dando cuenta de todos los accidentes que hay en esa superficie y de esta forma pues nos permite nos permite resolver superficies por ejemplo estudiar polímeros los polímeros en este momento el mundo de la química de los polímeros es tan importante para la industria y la medicina que es un es un mundo en expansión todos los plásticos son polímeros los polímeros se usan para prótesis se usan para montones de cosas bien pues este aparato permite estudiar detalladamente la superficie de los polímeros esto es una superficie de un silicato que está recubierto de oro y permite estudiar esa superficie esto es una fibrilla de colágeno también sirve para estructura biológica y esto es un cromosoma de manera que es un microscopio que lo que hace es estudiar superficies de esta forma este otro también estudia superficies pero por un procedimiento diferente cuando una punta conductora se coloca muy cerca de la superficie a examinar una corriente de polarización una diferencia de voltaje aplicada entre las dos entre la punta y la superficie a estudiar permite a los electrones pasar va otro y este es el llamado efecto túnel la corriente de tunerización resultante es una función de la posición de la punta y el voltaje aplicado la densidad local de los estados de la muestra es una cosa parecida a la otra pero la máquina es completamente distinta y lo que hace es dar una información eléctrica de los elementos de la superficie de la muestra y nos da mapas como este que veis aquí esto es un mapa del grafito donde se ven un mapa atómico de la superficie del grafito también puede servir para la superficie de oro antes utilizábamos el oro para ver la mica y ahora vemos la propia superficie del oro estos son los átomos de oro también podemos ver el nanotubo de carbón y podemos ver una fibra de ADN los distintos los distintos hélices las distintos valles y colinas de la superficie de la hélice de la ADN termino con este pequeño vídeo donde se explica cómo es este funcionamiento el fundamento del microscopio una barrera un emisor de corriente la corriente y la corriente podrá rebotar hacia acá podrá pasar y el traspaso da información de lo que hay en esa superficie eso es la orientación de los átomos 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 y cómo la punta va recorriendo y estudiando la respuesta de la corriente eléctrica al dar en cada uno naturalmente este ejercicio se ha registrado para poder estudiarlo y esto es lo que hace esta máquina integrada en todo como ven microscopios ópticos microscopios electrónicos con una a los que se va añadiendo la complejidad la complejidad tecnológica química física e informática que va permitiendo que se les pueda utilizar para descubrir distintos tipos de cosas muy bien muchas gracias y la enhorabuena al doctor Becerra Ratías por su por su intervención magnífica intervención es un documental magnífico el que nos ha hecho para ver ese desarrollo científico que se ha producido sobre todo en el 20 ya en el 19 dio una vuelta de tuerca y que en el 20 ha dado lugar a esta grande incorporación yo creo que procede después de estas dos grandes intervenciones de Fernando Orellana y de José Becerra que se abra un coloquio seguro que ustedes tendrán o preguntas o sugerencias o aportaciones que quieran hacer así que estamos a disposición de ustedes para lo que quieran plantearnos muchas gracias ninguna pregunta si allí al fondo bueno ha sido para mí una gran satisfacción escuchar al profesor Becerra después de 40 años que me dio clase en la facultad antigua de Málaga y tengo la curiosidad de saber en qué momento vio por primera vez algo por un microscopio no te he entendido bien en su vida personal en su biografía cuando fue el momento en que observó por primera vez algo por un microscopio bueno pues lógicamente fue cuando estudiaba biología cuando estudiaba biología es cuando normalmente salvo que a uno le regalen los reyes un microscopio cuando tiene 7, 8, 10 años pues no te pone en contacto con el microscopio hasta que te lo enseñan en el bachiller o en la universidad naturalmente en el bachiller sí de acuerdo que alguna vez nos enseñaron algo pero realmente la carrera es cuando uno se pone en contacto con estos asuntos más profundamente muchas gracias y me alegro de saludarte gracias ¿alguna otra pregunta? bueno pues si no hay ninguna pregunta por parte de los ponentes va a hacerse la visita ahora con don Antonio Mañase de acuerdo solamente recordarle a ustedes que el próximo jueves día 21 a esta misma hora a las 6 y media tendremos las conferencias de la profesora Adelaida de la calle sobre Cajal y el microscopio y la conferencia del profesor don Antonio Heredia Bayona sobre la mirada a través del microscopio muchas gracias y los esperamos el próximo jueves gracias